En este nuevo Cosmoclip os muestro paso a paso un maquillaje muy natural de efecto bronceado que es tan ligero que es perfecto para llevarlo durante los meses más calurosos del año. Antes de empezar a maquillarnos es imprescindible que usemos un protector solar durante los meses de verano. En lugar de sobrecargar todo el rostro usando una base de maquillaje, lo que haremos será aplicar un poco de corrector en la zona de las ojeras y donde tengamos granitos o imperfecciones y lo extenderemos dando toquecitos con los dedos. Reservaremos los polvos translúcidos únicamente para la zona T con el fin de mantener a raya los brillos. A continuación aplicamos polvos bronceadores dibujando un 3 a cada lado del rostro para resaltar nuestras facciones. Usaremos estos mismos polvos bronceadores en el párpado para darle profundidad a nuestra mirada sin perder el acabado natural. Ahora aplicaremos colorete en stick en la zona alta del pómulo y lo usaremos también para dar un toque de color al párpado móvil y a nuestros labios. Aplicar productos de un mismo tono en distintas partes del rostro ayuda a potenciar la armonía y a conseguir un efecto de buena cara. Por último usaremos máscara transparente para peinar las cejas y pestañas. Si queremos resaltar más la mirada sin tener que recurrir a máscara negra convencional podemos realzar las pestañas con la ayuda de un rizador. El resultado es un maquillaje natural perfecto para los días más calurosos o incluso para ir a la playa o a la piscina. Este maquillaje es perfecto también para lucirlo durante nuestras vacaciones ya que se hace con muy poquitos productos y por lo tanto nuestro neceser no ocupará muchísimo espacio dentro de nuestro equipaje. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo Cosmoclip. Cosmoclip